Buenas noches, buenas noches. Bueno, la verdad que nos embarga un sentimiento tan grande. Estamos en el espacio riesgo. Disfrutando del primer carnaval internacional. Es motivo de privilegio para nosotros. Estamos muy agradecidos. Que viva Chile. Y que viva Colombia. Gracias, muy agradecido. ¿Y qué pasó con el público colombiano? ¿Qué pasó con el público chileno? Joé Arroyo tiene la particularidad de ser un intérprete y compositor. Salsa, cumbia, caribe y todo lo que ustedes quieran. Aquí está un artista polifacético, versátil. Viene otro género, otro ritmo. Con el mismo artista, Joé Arroyo. Camino. Camino. Suena. Camino es la que te creesco. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!